Y continuamos con Ricardo Miranda, un amigo de la casa, arroba pop interactivo, además el que nos trae todas las noticias semanales súper resumidas y con súper éxito. Y Ricardo está aquí hoy para hablarnos de lo que él domina, de lo que él es especialista, porque además ha trabajado con George Harris, Erika de la Vega, Camila Canabal, Viviana Gibelli, Valentina Quintero, José Rafael Guzmán y bueno, y muchísimos otros. ¿Haciendo qué? Bueno, optimizando YouTube y llevando esos canales de YouTube a unos lugares muy especiales en los rankings. Hace unas optimizaciones espectaculares y bueno, tiene su empresa, su empresa que se llama Miravisión y él ayuda a las personas a que puedan lograrlo. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, contento de estar aquí contigo, con mucha ilusión, porque tú sabes que nosotros en algún momento vamos a tener nuestro propio programa de radio juntos. Sí, dos geeks que disfrutan conversar de tecnología. Sí, sí, así es. Y bueno, y sobre todo ahora que me invitas a hablar de YouTube, que esta semana se viene con una serie de novedades interesantes, al menos a nivel de anuncios, y que pronto se implementarán en los canales de YouTube de la mayoría de los creadores. Y eso es algo que la gente que está en YouTube o quiere estar en YouTube debería saber. Sí, hubo muchísimos anuncios esta semana con todo el tema de YouTube. Y bueno, yo creo que una de las importancias de trabajar con especialistas, porque las plataformas digitales cambian, además que tenemos muchísimas plataformas, todas cambian y todo el tiempo están haciendo ajustes y optimizaciones, que de alguna manera si tú sabes sumarte a ellas vas a tener mayores beneficios. Una de las cosas, Ricardo, que yo veo en YouTube, que a la gente tú le dices, ¡Ay, YouTube! Y le tienen como miedo, como que yo soy muy difícil, yo no sé cómo entrar a la YouTube. Y bueno, la data está ahí, que si las personas no consiguen una información en Google, el segundo buscador en el mundo más importante después es YouTube. Es una plataforma muy usada por las personas, desde cómo cambiar un bombillo hasta cosas más específicas. Hay personas que se han formado, se han formado. El de cómo cambiar el bombillo soy yo, Vale. Ajá, ¿ves? Seguro que más de uno que nos está oyendo lo ha hecho. A mí no se me dan esas cosas. Entonces, ¿cómo colgar un cuadro en la pared? ¿Cómo cambiar un bombillo? O sea, ¿cómo pintar una pared? Todas esas cosas, yo entro dentro de esa audiencia que consume esos contenidos. Claro, y está la audiencia que va para entretenerse, como los que van a ver a George Harris o a Erika, etcétera. Y también la audiencia que va a educarse, ¿no? Entonces yo creo que en YouTube hay espacio para todo. Además que yo consigo que el algoritmo, a diferencia de otras plataformas, funciona espectacular en el sentido de que no se pierden, ¿verdad? Los contenidos, sino que quedan ahí. Entonces yo quisiera, Ricardo, que tú les cuentes a las personas de esto que tú haces, cómo las puedes ayudar. Y además, por lo que, bueno, te quise invitar hoy, sobre todo por este reto que vas a sacar, que se llama el reto Boost. ¿De qué trata? Y, bueno, ¿cómo las personas pueden aprovecharlo? Bueno, fíjate, el reto Boost nace de la inquietud de querer ayudar a las personas a entender esta plataforma desde un punto de vista profesional. Porque, en realidad, tú puedes subir un video a YouTube desde tu teléfono si tú quieres. Pero YouTube no consiste en eso. Tú imagínate, Isa, que en YouTube se suben 500 horas de contenido cada minuto. Es decir, lo que dura esta entrevista son millones de minutos que se están, o miles de minutos que se están subiendo en la plataforma, por lo cual eso se traduce en una competencia muy feroz, muy violenta. Para poder destacar en YouTube, hay que darle la mayor cantidad de información al algoritmo para que el algoritmo haga su trabajo y generosamente nos recomienda, nos conecte con gente que esté interesada en nuestro contenido. Y en eso consiste la optimización, lo que se conoce en el mundo del marketing como el SEO, ¿no? El Search Engine Optimization, que es básicamente las técnicas, herramientas y estrategias que usamos para que nuestros videos, en el caso de YouTube, aparezcan o vienen los primeros resultados o YouTube los recomiende. Entonces, hemos de empezar por entender que YouTube no es solo el video. Tú puedes tener a tu primo Steven Spielberg haciéndote los videos, pero si ese video tú no lo configuras, te van a ver tus primos y tu familia. Entonces, la idea es que ese video llegue a más gente, que conecte con la persona con la que quieres tú realmente establecer una relación, porque YouTube además tiene algo muy generoso, que es que a diferencia de otras redes sociales que son maravillosas como Instagram o TikTok, se puede generar contexto, se puede profundizar porque trasciendes el minuto de duración. ¿Sabes? En Instagram o en TikTok estás un enunciado tras otro enunciado. En YouTube vas para enterarte con un poco más de profundidad del tema y eso hace que la conexión que tú establezcas con esa audiencia sea más profunda. Por lo cual, si lo ves desde el punto de vista profesional, puedes tener autoridad, puedes legitimarte, la gente puede pensar en ti para comprar tu producto o tu servicio o simplemente consumirte y eso se puede convertir para ti en una posibilidad de monetización. Entonces, YouTube son al menos ocho partes por video. Estamos hablando de la miniatura, que es la portada de tu película, de tu capítulo, que es la parte más trascendental de todas las... Bueno, la palabra no es trascendental, es la parte más importante desde el punto de vista de SEO, porque la miniatura o la carátula o el thumbnail, como le llaman, es lo primero que ve el usuario. Cuando tú haces una búsqueda, por ejemplo, el ejemplo que ponías, ¿no? ¿Cómo poner un bombillo? Cuando tú haces esa búsqueda, lo primero que tú vas a ver son las miniaturas de esos videos y tú vas a darle click a la que más te llame la atención. Tan es importante, Isa, la miniatura hoy en día, que YouTube te da la oportunidad de hasta poner tres miniaturas para que compitan entre sí y YouTube elija cuál es la favorita de la audiencia y con esa se queda. Y luego, bueno, hay otras partes como el título, la descripción del video, que es el pasillo que conecta YouTube con el resto de los buscadores, porque también tus videos pueden aparecer en los resultados de Google o de otros buscadores, las etiquetas, las tarjetas, las partidas finales, y todas esas cosas hay que aprender a hacerlas correctamente si realmente queremos resaltar dentro de esta plataforma, que no sé si sabes, se ha convertido en la plataforma favorita de la generación Z y la más consumida en plataformas de streaming en Estados Unidos por encima, pero muy por encima de Netflix y de la televisión. Y, bueno, ni contarte el resto de plataformas que quedan detrás de la ambulancia en comparación con YouTube. Por lo cual, si tú eres profesional y estás pensando en estar allí, es una verdadera oportunidad para aprender cómo hacerlo. En eso consiste el Reto Bus, que va a arrancar el 14 de este mes de octubre, finaliza el 18 y la idea es que tú entres y transformes durante esa semana tu canal. Y para estimular a la gente, Isa, hemos decidido crear unos premios, unas recompensas. Entonces, los canales de YouTube que realmente apliquen lo que nosotros estamos enseñando y se vea una verdadera transformación, al final de semana recibirán la posibilidad de concursar por el mero hecho de participar en el Reto, por un mes del Método Bus, que es nuestro servicio estrella, que es el que ha ayudado a crecer a canales como George Harris, Ana María Simón, Arica de la Vega, en fin, Valentina Quintero. También van a tener la posibilidad de ganar plazas para el Bootcamp de Marketing Digital que nosotros tenemos, que es el GoCamp, y sesiones uno a uno conmigo. Es decir que, realmente, ya te digo, es una oportunidad maravillosa para que aprendas de verdad cómo estar en YouTube de la manera más profesional posible. Claro, porque imagínate el tiempo que tú dedicas a generar el contenido, a arreglarte, a la producción, y que ese contenido después muera. Eso después te desestimula. A mucha rabia. Sí, entonces yo creo que eso es parte de poder hacer las cosas bien. Hay cosas, por ejemplo, que yo no sabía y cuando me enteré, yo digo, wow, eso sucede. Y cuando se lo cuento a la gente, me dicen, de verdad, sí, o sea, tengo entendido, y tú me dirás como experto que eres, que YouTube identifica los primeros segundos lo que tú estás diciendo en voz y eso lo pones como parte del código. Entonces, que es parte importante lo que tú dices en voz, en los primeros segundos, para poder, entonces, destacar más. Entonces, son esos detallitos que tú dices, ¿qué me tomaría a mí de tiempo poder escribir una línea al comienzo y saber que eso me va a ayudar a rankear mejor, ¿no? Sí, porque además no es solo la configuración. Es que tienes que considerar, antes de grabar un video, que YouTube es la única plataforma con la cual tú puedes predecir de alguna manera si tu contenido pudiera funcionar o no. Porque hay herramientas que son de terceros, que tú instalas en tu explorador. Entonces, tú le dices a YouTube, por ejemplo, tú imagínate que tú eres una realtor, una gente inmobiliaria. Entonces, tú quieres destacar lechería allá en Venezuela. Entonces, tú dices, ¿cómo comprar una casa en lechería? Y a lo mejor ese contenido no es lo que la gente está buscando, sino que la gente está buscando cómo comprar una casa en la organización Las Villas de Lechería. Entonces, eso te puede predecir si esa búsqueda tiene más posibilidades, por lo cual, antes de grabar, ya tú puedes tomar la decisión. O en otro ejemplo, si tú eres chef y quieres hacer un video sobre cómo hacer arroz blanco, pues probablemente haya más gente haciendo videos de cómo hacer arroz blanco que personas buscando ese contenido. Entonces, ahí no vas a tener oportunidad o va a costarte mucho posicionarte. Entonces, tú eso lo puedes hacer con tiempo, anticiparte y a lo mejor explorar otro tipo de contenido más específico como cómo hacer arroz panameño, por ponerte un ejemplo, que es algo más puntual, que probablemente tenga más posibilidades. Entonces, eso no sucede en Instagram, a cualquiera mucho, y en TikTok, pero en YouTube sí. Entonces, cuando tú sabes eso, tú juegas con ventaja, porque es básicamente saber las reglas del juego para anticiparte, para sacarle provecho y verlo con estrategia. Y lo que tú decías es básico. Tú sabes más que nunca que el arco narrativo, que es el orden en el que tú cuentas hoy en día de las cosas, eso se ha alterado muchísimo. Nosotros crecimos contando las historias con un intro, un desarrollo, un clímax y un cierre en ese orden. Pero hoy en día la gente está tan desesperada por saberlo todo y además ensimismada en el scrolling, que durante los primeros tres segundos ya tú le tienes que contar el spoiler de la película, porque es que quieren ya el clímax del contenido. Sí, sí, sí. Bueno, todo una ciencia. Y qué bueno tener especialistas, Ricardo, que ayuden, porque además hay que recordar a todo el mundo que YouTube te genera ingresos. Todos los nuevos chamos que dicen, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Yo quiero ser YouTuber, porque es una vida, de alguna manera, que te permite tener ingresos mientras haces lo que te gusta. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo el mundo lo puede hacer, que hay que hacerlo muy bien para poder destacar, porque es un mercado competido. Así que, bueno, reto boost. Reto Boost, 14 de octubre. Bueno, tiene además una cantidad de premios espectaculares. Lo pueden ver, todos los detalles, en arroba popinteractivo. ¿En algún lugar donde está la información, Ricardo? ¿Dónde pueden entrar también? Sí, pueden entrar tanto en mis redes sociales, que es popinteractivo. Así mismo, suena un poco extraño, pero ese fue el nombre de mi primer programa de radio. Se llama popinteractivo. Y luego pueden también meterse en la página web reto boost. Boost, se escribe, es una palabra anglo, se escribe B alta, O-O-S-T, de impulsar. Reto boost.com. Y ahí van a poder apuntarse directamente. Cuesta tan solo 50 dólares. Y digo tan solo porque realmente esta formación, nosotros la vendemos en casi mil dólares. Por lo cual, como no la aproveches ahora, pues va a ser complicado que en el futuro consigas una formación de esa calidad en directo, en donde además vamos a tener a Erika de la Vega como invitada, agente de YouTube. Es decir, va a estar súper top esa, y va a ser en directo, va a ser interactivo, va a ser una experiencia inolvidable. Bueno, lo voy a poner también en mis redes. Lo voy a poner también en mis redes para que más personas se sumen. Maravilloso. Muchas gracias, Isa. Bueno, un abrazo en Bandanche y todo el éxito con el reto boost. Bye, bye. Hablamos con Ricardo Miranda, arroba popinteractivo, sobre todas las innovaciones de YouTube y sobre este reto que los va a ayudar a crecer. Bye, bye.